A esta hora nosotros hacemos un paréntesis en esta información deportiva y en este programa especial compartiendo con Andrea Armada y otras personalidades del deporte venezolano, pero establecemos un contacto informativo del Consejo Nacional Electoral. Adelante. Gracias Oliver por este contacto. Nosotros continuamos en vivo y directo desde el Centro Internacional de Prensa y a esta hora vamos a escuchar palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tizai Lucena, quien se va a dirigir al país pocas horas antes de las elecciones del 20 de mayo. En escasas horas para el proceso electoral queremos dar información importante para las electoras y los electores, los participantes en esta contienda electoral. En primer lugar queremos decir que estamos perfectamente listos. Nuestra infraestructura electoral tecnológica con todos los componentes humanos necesarios para garantizar mañana la apertura y la constitución de las mesas a las 6 de la mañana como está establecido en la ley, podemos decir con gran tranquilidad y con gran alegría que estamos al 100% a esta hora. Las auditorías que estaban pautadas para el día de hoy, la auditoría puesta a cero y la auditoría de los medios de transmisión se llevaron a cabo con gran tranquilidad, sin ningún tipo de novedad. Así que tenemos una gran confianza, como siempre, en la solidez de nuestro sistema electoral, que cada prueba, cada auditoría, cada investigación que se le hace, sale perfecto. Como diría en términos de puntos, 20 puntos en la boleta para todas las pruebas que ha pasado nuestro sistema electoral, que son importantes porque garantizan la limpieza y la transparencia de los resultados electorales. Entonces, estamos listos así para recibir mañana a los votantes, a todas las personas que vayan a participar en este proceso electoral. Y para eso queremos hacer unos recordatorios fundamentales. En primer lugar, para las electoras y los electores. Es importante, como siempre hemos dicho, que las electoras y los electores se informen. Es responsabilidad de las electoras y los electores tener la información que necesiten para ir a votar por los candidatos y las candidatas de su preferencia, por los partidos de su preferencia. Entonces, les estamos recordando, les estamos pidiendo que puedan meterse en este momento y a cualquier hora en la página del Consejo Nacional Electoral, donde introduciendo la cédula de identidad, como siempre, los va a llevar a lo que significa el centro de votación que le corresponde. Pero además de eso, donde pueden encontrar la oferta electoral y lo que es más importante, los votos a emitir. Queremos hacer dos recordatorios. En primer lugar, además importante, que aquí en el Distrito Capital solamente tenemos la elección presidencial. En las regiones, ya sí tenemos los consejos legislativos regionales y se debe revisar y chequear, como dije, la oferta electoral para saber cuántos votos se debe emitir. Y en este sentido, queremos recordarles a todos y todas que en las boletas, en la oferta electoral de los estados, donde hay comunidades indígenas, el voto indígena se encuentra en la parte inferior de la boleta. Asimismo, queremos también recordarles que en las ofertas electorales de los partidos regionales, no está, porque no le corresponde, la oferta electoral presidencial. Así que deben estar atentos en esos casos para que puedan emitir todos los votos que les corresponde. Y para ello, deben informarse, deben buscar cuál es la posición en la boleta del partido político de su preferencia, para que se vayan informados e informadas al centro de votación, a su mesa de votación, para que ese acto sea muy rápido. Un elector o una electora bien informada significa un proceso electoral que va a transcurrir rápidamente. También queremos hacerle un recordatorio a los miembros de mesa para que mañana acudan a las mesas a donde fueron sorteados a la Constitución. Deben estar en el centro de votación a las 5 de la mañana para prepararse a constituir la mesa electoral a las 6 de la mañana. Un recordatorio que es fundamental, importantísimo y que no, y lo deben tener muy pendiente. Las máquinas electorales tienen baterías que funcionan 12 horas. Es decir, en caso de alguna falla eléctrica no pasa nada en el centro de votación, porque las máquinas de votación tienen baterías que les dura 12 horas. Y el acto de votación durante todo el día son 12 horas. Así que recuerden que en caso de algún problema con la electricidad, en materia electoral no hay afectación, tenemos baterías. Queremos recordarles también que tenemos en los centros de votación, tenemos puesto una serie de afiches que queremos recordar para que las electoras y los electores sepan sobre el funcionamiento de la mesa. Las normas de seguridad para que estén claros y seguros de lo que está prohibido. Llevar armas de fuego, alcohol, fumar, llevar cámaras fotográficas, sacar fotografía al voto, por supuesto está prohibido. Las funciones están también establecidas públicas para que la ciudadanía participando en el proceso electoral conozca cuáles son las funciones de los coordinadores de centro de votación. Asimismo están las funciones del plan república de manera clara para que todas las personas puedan conocer cuáles son las funciones que deben desempeñar. Tenemos también un afiche de los pasos a seguir para la atención a las personas con discapacidad que es importante también que al acudir al centro tengamos un momento para leer y saber cuáles son estos pasos en caso de estar ante un votante o una votante con algún tipo de discapacidad. Cómo podemos ser solidarios y apoyarlos y ayudarlos. Asimismo, muy importante también queremos recordarles a todos y todas que nos hemos mantenido en comunicación constante con los comandos de campaña. Y en este sentido queremos informar y recordar una vez más que el comando de campaña de Henry Falcón y el propio candidato a través de reuniones y comunicaciones con este ente electoral hizo una serie de solicitudes que hemos atendido y que queremos hacer especial mención. Asimismo también la misión de expertos electorales latinoamericanos y trajeron solicitudes planteadas por este comando. Se reunieron con los diferentes comandos de campaña y trajeron el mensaje al poder electoral de las solicitudes de estos comandos de campaña y de sus candidatos que el Consejo Nacional Electoral ha tomado muy en cuenta. Conversamos con el comando de campaña Simón Bolívar de Nicolás Maduro y al igual que el comando de campaña de Henry Falcón se comprometieron a cumplir los acuerdos. Entre las cosas que solicitaron y las que nos plantearon preocupaciones el comando de campaña de Henry Falcón estaba lo que tiene que ver con el voto con acompañante. Y queremos en ese sentido recordar y decir que también en el centro de votación tienen en el propio recinto de la mesa de votación tienen el procedimiento de lo que significa el voto con acompañante. El voto con acompañante es una figura, está en la norma, está en la ley. Una persona que tiene algún problema, algún tipo de discapacidad o que es un adulto mayor puede, de acuerdo a la ley, solicitar que alguien de su propia confianza lo acompañe hasta la máquina de votación. Eso debe seguir un procedimiento que está aquí descrito de manera tal que debe hacer el registro y esa persona que hizo el acompañamiento a una persona no puede hacerlo a múltiples votantes. Es muy importante que se tenga en cuenta, que se recuerde y es responsabilidad de los testigos que están en la mesa, de los miembros de mesa y de los electores en general que esta norma que es legal con los procedimientos, con las limitantes que también establece la ley, se puedan cumplir y que se puedan hacer cumplir. Hemos establecido este afiche para que todo el mundo conozca cuál es ese procedimiento y si alguien intenta violentar esta disposición legal pueda ser reclamado. Para asegurarnos que esto sea de esta manera, hemos hecho una serie de circulares que están en la mesa electoral, están colgadas en la página del Consejo Nacional Electoral y se las hemos estado haciendo llegar a todos aquellos que les competen. En ese sentido, son los directores y las directoras de las oficinas regionales en todos nuestros niveles de coordinación regional, municipal, de centro, hasta llegar a los miembros de mesa y también queremos decirles a las organizaciones políticas que quieran tenerlas, la pueden bajar de la página del Consejo Nacional Electoral. Esta, así como otras que también quiero mencionar que fueron solicitud expresa de los comandos de campaña que nos pidieron que los aclaráramos, que es la incorporación de los miembros accidentales en la mesa electoral. ¿Qué pasa cuando no llega un miembro de mesa principal? La ley establece el mecanismo y para que todo el mundo lo conozca y sepa cuál es, lo hemos puesto también en la mesa electoral en un afiche para que la ciudadanía también lo conozca. No es algo que solamente los miembros de mesa o un grupo pequeño pueda conocer, no. Está en la ley y se lo recordamos. En el mismo centro de votación, igualmente están lo que hemos llamado nuestras circulares, que son tips, son pequeñas informaciones rápidas y concisas que estamos enviando a toda nuestra cadena de funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. También nos solicitaron que incluyéramos dos tipos de testigos o nuevas funciones para los testigos y el Consejo Nacional Electoral así lo aprobó y lo hemos venido implementando. Entonces, estamos garantizando que los testigos, las organizaciones políticas que no tienen testigos en todas las mesas con un solo testigo que esté en una de las mesas del centro de votación puede retirar el acta de escrutinio de las mesas que están en el mismo centro de votación. Es decir, la puede retirar, debe firmarla para tener la consistencia del acto de votación y retirarla. Con esto, estamos garantizando que todas las organizaciones políticas, aun cuando no tengan testigos en todas las mesas, puedan tener en sus manos las actas de escrutinio al final del acto de votación. Con un testigo que tengan en una mesa, ese testigo puede retirar para todos. Asimismo, no solicitaron tener un testigo por centro de votación, así que los candidatos van a tener, los hemos aprobado, un testigo por centro de votación, un testigo por alianza. No todos los partidos, sino los candidatos por alianza, por los partidos que lo respaldan, pueden tener un testigo en cada centro de votación. Por supuesto, no es que van a tener las funciones, no van a suplir las funciones del coordinador de centro, pero van a estar allí para poder hacer las observaciones de cualquier tipo que quieran realizar para que el Consejo Nacional Electoral pueda procesar de una manera rápida y muy eficiente. También es muy importante que entramos con el comando de campaña Simón Bolívar y estamos asegurando que no se va a realizar pago alguno de bono o incentivo monetario en los puntos políticos. Eso también es parte de las conversaciones que tuvimos con los comandos de campaña y volvimos otra vez a asegurar y garantizar que tal como está en el acuerdo firmado en los primeros días del mes de marzo en el Consejo Nacional Electoral, estos puntos políticos estarán al menos 200 metros del centro de votación. Así lo hemos conversado con los comandos de campaña y con todos estos señalamientos y todos estos puntos. ellos están comprometidos, se comprometieron con el Consejo Nacional Electoral y yo diría más que con el Consejo Nacional Electoral, con el país entero, con las electoras y los electores, de hacer cumplir y cumplir con los acuerdos a los que se han llegado, que se firmaron y especialmente los que se han llegado en los últimos días y en las últimas horas. También quiero recordarles a los comandos de campaña, a los candidatos, que en ese mismo acuerdo también ellos se comprometieron al reconocimiento de los resultados, que es muy importante como parte del cumplimiento de esto. Estamos en las siguientes horas muy atentos. Estamos haciéndole seguimiento a todas las actividades que tenemos, a toda nuestra infraestructura electoral. Estamos atentos para estar preparados, listos para mañana darle la bienvenida en esos más de 34 mil mesas electorales a todas las electoras y a todos los electores que una vez más van a decidir el futuro y el destino de nuestro país en un ambiente de paz, de tranquilidad, con una voz clara, contundente. Este país decide sus destinos internamente. Este país, en este país, es el pueblo quien toma estas decisiones y decidió hace muchos años hacerlo a través del voto. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social la cobertura brindada. Tengan todas y todos, buenas tardes. Escuchamos palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tizai Lucena, quien acaba de ofrecer esta rueda de prensa en donde ha destacado importante información sobre lo que hasta ahora se ha cumplido dentro de lo establecido en la norma por parte del árbitro. También destacar lo que ella refería en relación al papel que han cumplido las organizaciones políticas que están participando en la contienda. Hablamos de la presidencial donde se ha cumplido hasta este momento el acuerdo de garantías electorales. También hablaba sobre el tema de los puntos de las organizaciones políticas que deben estar a más de 200 metros de cada centro de votación. De esta manera se estaría cumpliendo con lo ya establecido, con lo ya discutido entre las organizaciones. Y bueno, destacar que ya está todo al 100%, así lo decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tizai Lucena, para que el día de mañana los venezolanos y las venezolanas a partir de las 6 de la mañana puedan ejercer su derecho al sufragio en todo el territorio nacional, en más de 14.000 centros de votación y unas 36.500 mesas en cada uno de estos espacios habilitados para ejercer el sufragio. Con esta información, nosotros devolvemos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.